Música Hugo Choque Donaire Se acepta como esposa a Arminda Quisperre Se acepta como esposo al señor Hugo Choque Donaire En nombre de la ley y la sociedad y el Estado Internacional de Bolivia Se contesta que por ley ingresó desde la presente fecha los declaros esposos En la sombra civil puede besar a nosotros, por favor, y una pausa Música 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 Dime ustedes a confiar matrimonio, sin ser emocionados, libre y voluntariamente. Recibe este anillo, enseñarte mi amor, y fidelidad a ti. Quiero que sea en tus brazos, donde vean llegar mis días al fin, quisieras casarte conmigo. Hey, when the night has come, when the night has come and the land is dark, and the moon is the only light, and the moon is the only light, and the moon is the only light where you will see. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me, and darling, darling, stand by me. Come on and stand, stand by me, just in love, and you stand, stand by me. If the sky that we look upon, should tumble and fall, should tumble and fall, all the mountains...